Checo que ahora son en mi reloj, creo que son las 4.20, ve con Héctor y consigue la que receto al doctor en calor Al cabo aquí clavadas traigo sabanas, también traigo lumba y traigo una chévez helada Seguimos aferrados, andamos hasta el tronco, andamos bien fumados Aquí no huele a coco, puro maldito loco Me la llevo bien recio, pero no se me quita lo marihuana y lo necio Ando bien tenido pa' lo que se ofrezca, yo me la paso chido, no falta el que te molesta Se quiere calar el gallo pero no tiene cresta, nunca encontrarás una fucking rima como esta Ando bien tenido pa' lo que se ofrezca, yo me la paso chido, no falta el que te molesta Se quiere calar el gallo pero no tiene cresta, nunca encontrarás una fucking rima como esta Ahorita ando de buena, si quiere la despiojo Que vas a ver de calle, mejor calle ese panchoso Mande el atoso que usted a mi ni me conoce Te habla tu mamá porque ya van a ser las doce Mejor evita el roce y no me la cagues Soy tan mexicano como el tal Benito Juárez Mejor evita el roce y no me la cagues Soy tan mexicano como el tal Benito Juárez Checo que horas son en mi reloj, creo que son las 4.20 Ve con Héctor y consigue la que receto el doctor en calor Al cabo aquí clavadas, traigo sábanas También traigo lumba y traigo una cheve celada Checo que horas son en mi reloj, creo que son las 4.20 Ve con Héctor y consigue la que receto el doctor en calor Al cabo aquí clavadas, traigo sábanas También traigo lumba y traigo una cheve celada Así tu me reviras, tu piensas que yo la paso de gira Pero me la paso aquí en la calle al Chile todavía Rompo la alcancía y traigo el clavo Con los gaires todavía no acabo Esos vatos la neta no se dan por vencidos Chinguen a su puta madre esa bola de mal nacidos Bien prendido tres parece lumbre Que llegue hasta el barrio más bajo al Chile Que retumbe, que tumbe a todas las chavalas Como quieran le entran aunque traiga chaleco antibalas Que tumbe a todas las chavalas Como quieran le entran aunque traiga chaleco antibalas Checo que horas son en mi reloj, creo que son las 4.20 Ve con Héctor y consigue la que receto el doctor en calor Al cabo aquí clavadas traigo sábanas También traigo lumba y traigo una cheve celada Checo que horas son en mi reloj, creo que son las 4.20 Ve con Héctor y consigue la que receto el doctor en calor Al cabo aquí clavadas traigo sábanas También traigo lumba y traigo una cheve celada ¡ bere con Héctor y consigue la que receto el doctor en calor! ¡Gracias!